¡Hey Luli! ¡Solcito! Hora de bañarse A jugar con las burbujas Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Voy en un barquito muy pequeñito Cabe mi cuerpito y el de nadie más Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Yo voy navegando y voy observando Cómo van danzando las olas del mar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar En mi barco avanzo y yo no me canso De viajar cantando con mi libertad Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Voy en un barquito muy pequeñito Cabe mi cuerpito y el de nadie más Yo voy navegando y voy observando Cómo van danzando las olas del mar En mi barco avanzo y yo no me canso De viajar cantando con mi libertad Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la maría Burbujas, burbujas, burbujas para cantar Burbujas, burbujas, burbujas en la ligera Burbujas, burbujas, burbujas en la maría